Así que yo he registrado en el video el encuentro de Rafael Dudamel con Mayer Candelo En el video quedó registrado el cartagéneo que estaba triunfando con el Deportivo Cali, Daniel Luna Anotó su primer recono en el Deportivo Cali y esa fue la promesa que le hizo a Teófilo Gutiérrez Hola, sean bienvenidos a este Deport-Cali News Bueno, entonces empezamos con una noticia así Rafael Dudamel a Mayer Candelo Sabes que este Deportivo Cali es el amor El reencuentro de los grandes Deportivos Cali fue reciclar a la gran final del fútbol colombiano Después de derrotar 2-0 al Junior en los pasillos del estadio del Cali El técnico Rafael Dudamel se encontró con Mayer Candelo Una amistad via data Pues a lo mejor salieron campeones con el que en el año 98 Y ahora se encuentran cerca de celebrar una noticia con el equipo de sus amores Entonces en Twitter pusieron en el Deportivo Cali Pusieron Sabes que este Cali es amor nuestro Arroba Rafael Dudamel y arroba Mayer 10 oficial Un abrazo y un amor De amor por Deportivo Cali Hashtag vamos Cali Eso le dije Eso le dije Ayer, ayer Ayer Grande Probe, grande Probe Cuando quieras Rafael Dudamel está 180 minutos de la decisión del Deportivo Cali Mientras que Mayer Candelo se encuentra sin equipos por arte de un todo como entrado en 2019 con Cortula Pues bueno gente En vídeo se vio Que Rafael Dudamel Junto con su viejo amigo Mayer Candelo Con quien salió campeón En el año 98 Así que pues Bonito gesto entre Rafael Dudamel y Mayer Candelo Para todos los aficionados del Deportivo Cali Previo a la final Con No se sabe todavía Si es Tolima O Millos O América Así que pues Bueno gente Y en vídeo también quedó Ese es el cartagno Que no querría en el Cali Equipo financiero Liga John Vásquez Nació y quedó en el barrio El Líbano De la aeróbica Es titular con el cuadro verde y blanco El cartagno tendrá posibilidad de convertirse Pero con el Deportivo Cali Trata de John Vásquez Quien es fisa clara El equipo Su carrera El mismo que ya creció La final de la economía Luego supera 2-0 El sábado Al Junor de Barranquilla Pero el último fecho Cuando el Blocal Llegó a 13 puntos Y es sin alcanzar la zona A falta de una jornada Vasquez jugará su segunda final La A Por el domingo Que se subió con Un equipo que terminó Su campeón En ese entonces El jugador o el mundo Del barrio Líbano Es titular el cuadro Que dirige el venezolano Fuerzo de América Llegamos a un gran nivel Como es Tremo El socio Teófilo Gutiérrez La gran figura del Cali Y Carlos Precio Goleador del equipo Entonces aquí en el Tweet de Puerto Cali Dice Vení vení Salta conmigo Que un amigo Vas a encontrar Que de la mano De los muchachos Vamos Cali John Vasquez Además del Cali Ha militado en equipos Como Junior Real Cartagena Cucutero Esa petrolera Así que pues gente Esta fue la reacción Entre el equipo Especial clasica Y demás Se mostró pues Por el John Vasquez Que es el cartageno Que probablemente Puede ser campeón Porque ha salido ya Llegó a finales Pero Quiero ser campeón Con Junior Ahora quiere Celebrar su primera Serie Y que más Nada menos Que con el Deportivo Cali Sacándolo campeón Por décima vez En su historia Bueno Antipatel Menos y Daniel Luna Anotó su primer gol Para el Cali E hizo una promesa A Teo Gutiérrez El juvenil Le cumplió el equipo A su carrero En el partido Frente al Junio Este sábado Donde los dirigidos Portunadamente Se convirtió En finalista De la Liga de Play 2021 Semestre 2 Es un sueño Marcar mi primer gol Como profesional Con este club Tan grande Que desde pequeño Me ha brindado Todas las oportunidades Para crecer Como fútbol Y como persona Es un momento Que no lo cambio Sé que es el comienzo De cosas grandes Para mí Es uno no jugar Que llegó Tratamos de apoyarlo De la mejor manera Nos ha hablado mucho Nos aconseja Y nos deja Entrar en zona de confort Siempre que quieres más Ese es de los jugadores Que uno admira Esto es gracias a él En cierta parte Somos muy agradecidos Y sé que vamos a darle El título Así que esas fueron Las palabras de Luna Que en el partido Con el Junio Marcó el segundo Y con eso Es su primer gol Como profesional Así que pues También le dijo a Teo Que lo puede ser muy bien Y que Teo lo hace Sentir en una forma Como confort Como que con Teo Todo se puede Y la promesa Que hizo Teo Es que querés levantar El título Al final De diciembre Y por qué no Para la fe de Cali Darle No sale el título A toda la afición Caliña Así que pues Bueno gente Con esto Llegamos a la final De la noticia Como siempre En la descripción Seguimos en todas Mis redes sociales Como siempre Los links Se encuentran acá abajo En la parte De la descripción De seguir No olviden Como siempre De la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo esté subiendo Un video nuevo Como este Yo me escribo Por el día Y nos encontramos En una próxima ocasión Adiós El informe de Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias Del Deportivo Cali